Está nadando contra corriente y ahora supo que te amaba cuando se alejó. Entonces, ¿qué más quieres que te diga? Hola, hola, ¿cómo están todos? ¿Cómo me les va? Espero y aspiro que les esté yendo súper, súper bien. Vamos a ver cómo están esas energías para el día de hoy con respecto a tu personita especial. Recuerda que esas son siempre mis lecturas. Ese es mi nicho. Generalmente yo no me salgo de allí, así que vamos a ver entonces lo que nos quieren decir las cartas. Vamos a ver entonces. Concéntrate muy bien en tu personita especial y vamos a ver sin preguntas, sin nada. A ver qué sale. Sencillamente vamos a ver qué sale. Ok, entonces quiero hacerlo todo en tu presencia, que tú puedas ver todo, todo lo que estoy haciendo, las cartas que están saliendo. Y bueno, empezamos. La trama. ¿De qué vamos a hablar en esta lectura? Sabemos que del amor o el desamor, pero exactamente de qué, cuál es el tema. Esta carta va a significar lo que esa persona ahorita, en este momento, está pensando de ti. Esta otra carta, lo que esa personita está sintiendo por ti. ¿Ok? Es lo que siente en este momento por ti. En el momento. Mañana puede ser otra cosa. Esta carta me va a decir, me va a indicar hacia dónde va todo o qué posibilidades hay de que aquí se pueda arreglar o no se pueda arreglar la situación. Esta sería la carta de la tendencia. Luego viene la carta del resultado semifinal, porque en verdad el final lo ponen ustedes. Y luego esta carta, que vendría siendo la carta del consejo del tarot para ti. Un consejo que te van a dar dependiendo lo que veamos en estas cartas. Luego voy a sacar acá una cartita, un oráculo para matizar. Quizás haga falta sacar quizás más de un oráculo para matizar la situación. Y de paso, también voy a sacar de una buena vez, no, lo voy a dejar para luego, las cartas de los solteros, porque voy a sacar cinco cartas. No va a ser una, sino cinco. Ok, entonces empezamos, primero que nada, con la trama. Mira, aquí me está hablando la trama que por el momento, si tú preguntaras, Carmen, esta persona tiene pensado regresar, va a regresar, cuándo va a regresar, te diré, lamentándolo mucho, por lo menos con esta trama, no estoy viendo ahorita que esta persona vaya a regresar por el momento. Al menos no lo tiene planeado, no tiene decisiones de amor esta persona en este momento, ¿sabes? Así que vamos a ver entonces qué otra cosa nos quieren decir las cartas, porque se ve que esta persona, al menos por ahora, no tiene la intención. Si hace, quizás hace muy poco que se pudo haber terminado esta relación y tienes que darle tiempo, tienes que darle chance, ahora querrá venir en cualquier momento, se le va a pasar, como decimos en mi tierra, la calentura y va a querer regresar. Eso tendríamos que verlo. Vamos a ver entonces, sin embargo, qué es lo que piensa esta persona de ti en este momento. Mira, está muy mal, o digamos, pareciera ser que esta situación o este momento que están pasando ustedes dos de lejanía, porque se ve que es una lejanía que hubo acá, o quizás un problema que hay ahorita en la pareja, esta persona en verdad la ha estado pasando muy mal. Quizás se está recuperando para tomar algunas decisiones, pero en este momento esta persona mirando quizás hacia el pasado, pero está bastante congestionada esta persona y piensa que tú, que por tu culpa, no por tu culpa, yo no lo voy a ver así, no es por tu culpa, es por la situación que se generó entre tú y esa persona, esta persona ha estado pasando tragos muy amargos. Yo te voy a decir una cosa, es cierto que esta persona está, se está recuperando, tendría que decirte, se está recuperando un poco de ese bajonón o de ese bajón que le dio después de esta ruptura, digamos, o de este problema que ustedes tienen ahorita, quizás en este momento, pero esta persona necesita recuperarse, y eso es lo que está pensando, que va a recuperarse de todas, todas. Ahora, ¿para qué se irá a recuperar? ¿Será que va a seguir adelante con su vida o viene a buscarte? Vamos a ver su corazón, mira, mira el corazón, mira esto, mira esto, mira lo que siente, el haz de copas. ¿Estás sintiendo todavía amor por ti? Esto no lo puedes dudar, es cierto, esto no tiene nada que ver, una cosa es que esta persona ahorita no tenga la intención, ahorita, en este momento, no tenga la intención de venir a hablarte, quizás porque todavía está ardida o ardido, quizás porque todavía le está doliendo algo, quizás todavía tiene cierto rencor o cierta miedo, acercarse, qué sé yo, pudo haber sido esto, pero mira su corazón, mira el corazón, el corazón no falla, en el corazón no, no se manda, el corazón no te engaña, mira esto, ahora, vamos a ver la tendencia que hay, si realmente hay posibilidades o realmente esto se queda en el corazón, mira, es el juicio, vaya, mira, esta persona está bastante triste, la relación se dañó, se echó a perder por alguna situación en particular, es, 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 como yo diría, qué tendencia hay de que esta persona vuelva, tenemos que esperar, qué tendencia hay de que esta persona salga corriendo a buscarte, quizás haya que esperar, esta persona está pasando un momento bastante fuerte y bastante duro con respecto a esta ruptura de ustedes dos, pero cuál sería entonces el resultado semifinal acá, vamos a ver entonces, ay papá, ay, 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 el problema que hay acá, ya te lo explico, el problema es que esta persona se buscó a alguien más para tratar de olvidar esta situación contigo, esta persona se está buscando una tercera persona, palabra cierta, palabra cierta, sonó la campana, palabra cierta, se está buscando una tercera persona para que le ayude a olvidar, pero mira el corazón como lo tiene, por eso ya entiendo, es que la trama es la trama, ya entiendo por qué esta persona no tiene decisiones de amor, está buscando olvidarte a través de una revancha de amor, ¿entiendes?, entonces esta persona quizás si tú le dijiste que no, o si a lo mejor fuiste tú quien le cortó, o por lo que haya sido, o sabe que tú vienes a alguien, o sabe que ahora estás con alguien, esta persona entonces busca una revancha con alguien más, pero te voy a decir, esta persona está intentando salir de este hueco, donde está, pero su corazón es el corazón, de ahí parece ser que no te puede sacar nadie, muy a pesar de que vaya a entrar en una, en otros brazos, o buscar, yo diría una, ¿cómo te digo?, buscando como quien dice, un acercamiento con alguien, creyendo, creyendo que puede olvidarte, pero el corazón no miente, ahora, ¿qué te dice el consejo del tarot?, ¿qué te dice?, mira, si te están diciendo que en verdad no hay que luchar por esta situación, que trata de dejarlo todo así, que sea esta persona quien realmente se dé cuenta al final del camino, si puede con este corazón como lo tiene, y si realmente va a poder salir adelante con la intención que tiene de seguir adelante con una relación, esta relación puede ser que la tenga ya, esta puede ser algo, puede ser una relación que ya tenga, que ya la ha tenido desde hace rato, y que quiere, como decirse, apegarse a esta relación, o como dice, como digo, colgarse de esta relación para tratar de olvidarte, pero mira, pueden pasar muchas cosas acá, puede ser que a lo mejor esta persona definitivamente no, no venga a luchar, o no haya luchas por esa relación, pero hay amor, y amor muy profundo en su corazón, definitivo, esta persona está buscando la manera de apegarse a alguien, de unirse a alguien, de agarrarse de alguien, para poderte olvidar, pero el corazón le ha delatado, y vamos a ver ahora que dice esto, supo que te amaba cuando se alejó, ok, ahí es donde está el detalle, aquí es donde está el detalle, supo que te amaba esta persona cuando en verdad se alejó, entonces, ¿cómo te explico? Dime tú, ¿qué quieres que te diga? Yo no veo a esta persona, al menos por el momento, regresando, lo tengo que decir claro, tengo que ser muy sincera con ustedes, pero el corazón le está, le está fallando con respecto a esos sentimientos para contigo, por mucho que quiera pegarse a alguien, o tener una tablita de salvación con alguien, que le ayude a olvidarte, nanay, nanay, mira la tristeza que tiene esta persona, todas las cartas salieron invertidas, a excepción de la de su corazón, justamente, fíjate, mira, observa, para que vayas un poquito aprendiendo, el significado de las cartas, todas salieron invertidas, a excepción de su corazón, entonces, todo le está saliendo, tú sabes, está nadando en contracorriente, esta persona, está nadando contra corriente, y ahora supo que te amaba cuando se alejó, entonces, ¿qué más quieres que te diga? Vamos a ver ahora, con mis queridos y adorados solteros, vamos a ver lo que nos dicen los solteritos, o las cartas, los guías que hablan de los solteros, vamos a sacar cinco cartas, y vamos a ver, uy, ya una se me cayó, mira, mira, esta ya se volteó, y dice, nuevo amor, mi querido soltero, viene para ti un nuevo amor, vamos a sacar cinco cartas, vamos, aquí, tardanza, ya ves que no ha regresado, entonces, sigue tu vida, porque viene un nuevo amor, ok, no te detengas, primero, olvida el pasado, te lo están repitiendo de nuevo, olvida el pasado, hay una tardanza, ves que no ha regresado, sigue tu vida, porque viene un, ¿qué? Un nuevo amor, seguimos, otra carta más, quiere algo serio, hay una gran conexión, ese nuevo amor vendrá con una gran conexión para ti, aquí hay cuatro cartas, me falta una, y dice, presta atención a las banderas rojas, ¿qué significa esto? Significa que por muy seria que quiera esta persona venir, por muy serio o seria que quiera venir esta persona, y habrá, es cierto, una gran conexión, siempre es importante observar las banderas rojas, eso significa primero ver los defectos, y después ves las virtudes, saca todos los defectos para que no te vuelva a suceder lo anterior, y luego mira bien a dónde estás pisando, porque pueden haber por allí minas, que pueden explotar, pueden haber muchas banderas rojas, y no te das cuenta, entonces, a pesar de que te quiere decir esta persona, o estas cartas te dicen que quiere algo serio, y vendrá una gran conexión con este nuevo amor, siempre no está de más estar pendiente de las banderas rojas, ahí te estoy dejando entonces con esta lectura, no sin antes pedirte, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like, y compartir este video, nos estamos viendo, bye bye.